Hay que decir que en Costa de Marfil, según los incensos, 20% de católicos y después hay un poquito de los cristianos, los demás cristianos y los musulmanes también como un 25% y como 40, 35 a 40% son de religión natural. Entonces podemos decir por el norte del país de Costa de Marfil, el norte de Costa de Marfil, sí hay más personas de religión tradicional. Ejemplo de la convivencia pacífica entre las dos principales religiones monoteístas en Costa de Marfil, hay un dicho que reza, aquí los sacerdotes son musulmanes y los imanes cristianos. Este país de África Occidental se presenta como un oasis feliz en comparación con sus países vecinos, víctimas de frecuentes ataques terroristas perpetrados por yihadistas. La harmonia no conflictual, no conflictual, no conflictual, que ha existido entre las diferentes confessions religieuses y incluso con las religiones tradicionales animistas. No hay ningún conflicto o conflicto en la base religiosa, en la base de la creencia. Esta harmonia se presenta en muchas cosas, en el plan sociológico o social, en el mariaje, en el plan económico. Lo que hay que decir, algo muy importante, es que en Costa de Marfil nunca hubo ataques entre los católicos y los musulmanes, nunca. Porque aquí en Costa de Marfil las cosas están muy bien, que hay adentro de familias musulmanes y católicos. La prueba es que yo conozco a una familia, el señor es musulman, su esposa es católica, y el señor cuando es las fiestas de los católicos, si viene a la iglesia con su esposa, la acompaña, sus niños están en el catecismo y también los niños aprenden las cosas de los musulmanes. Y cuando es el mes del ayuno del ramadán de los musulmanes, su esposa le da de comer a su esposo por la madurada y todo esto. Entonces la comunidad sí está muy, muy bien, no hay problema. Aquí en Costa de Marfil no hay algo que podemos decir que se ve directo que hay un enfrentamiento de los católicos con los musulmanes. No, no, no. Aquí las cosas están tranquilos, tranquilos. El 13 de marzo, Costa de Marfil fue el blanco de un terrible ataque terrorista que se cobró 20 víctimas entre marfileños y turistas occidentales en Gran Basán, una conocida localidad turística. El grupo yihadista de Ansar al-Din, autor del ataque, parece haber tenido como objetivo el deseo de debilitar el sistema político de un país cuyos recursos evidencian un desarrollo potencial que asusta a los mismos yihadistas. Afortunadamente fue un incidente aislado. Los recientes ataques yihadistas en Mali y Burkina Faso, países vecinos de Costa de Marfil, parecen no haber asustado a las autoridades religiosas de Costa de Marfil. Las comunidades musulmanes, las comunidades chrétienas o otras comunidades, nos hemos todos estado choquados. Y nos hemos estado choquados, nos hemos estado touchados, porque nosotros queremos que nuestro país sea un árbol de paz. Todas las comunidades religiosas, todas las denominaciones religiosas en el sentido del Islam, este ataque ha sido condamnido de manera unánima. No hay que ver a un musulmán e identificar al musulmán con el terrorismo. Yo no creo, no creo, no creo la verdad, porque son nuestros hermanos y hay que vivir con ellos. Puede ser que otras personas utilizan la religión musulmán para llegar a sus fines malos, pero yo no creo que los musulmanes lo pueden hacer.